Bienvenidos a las noticias de Honduras HND, atentos a las noticias más impactantes de Honduras, comenzamos. Un mensaje en la red social X, Zelaya indicó que su vida de lucha en las calles por más de 44 años, siempre será un testimonio moral y un ejemplo para las presentes y futuras generaciones. Mel Zelaya afirma que nunca llegó dinero del narco a sus manos tras video de Carlón. El video publicado por Ensar Crandom de Carlos Zelaya, hermano de Manuel Zelaya Rosales, aparece negociando con narcos como Devis Leonel Maradiaga, alias El Cachiro, ha generado un sisma en el gobierno. En dicho video aparece El Cachiro junto a Ramón Mata Baldurraga y otras personas, mencionando que otorgarían 650 mil dólares como contribución a libertad y refundación, libre, en 2013. Advirtió a sus adversarios que pueden dar rienda suelta a sus ataques en las redes sociales o en los medios corporativos, pero no cambiará su compromiso con el socialismo frente a las políticas equivocadas e imperiales de Estados Unidos que se implementan en Honduras. Enfatizó en hacer notar que el video confirma que nunca llegaron supuestos pagos a mis manos y que nunca nombré narcos. Finalmente, el expresidente dijo a este rotativo que condenaba lo sucedido en ese momento entre su hermano y las personas presentes en la reunión efectuada en San Pedro Sula, Cortés. El expresidente de Honduras, Manuel Zelaya, derrocado el 28 de junio de 2009, reiteró que no ha recibido nunca dinero del narcotráfico y cuestionó la conducta abominable de otras personas, incluyendo a familiares. En alusión a este dicho video que muestra a su hermano reunido con narcotraficantes. No rechazo el video, ese existe, condeno las negociaciones, concluyó. Según lo dicho por el mismo Carlos Zelaya, el dinero iba a ser repartido en un 50% para el expresidente Zelaya, pero el ahora asesor presidencial contestó que no llegó dinero producto del narcotráfico a sus manos. El alcalde de Tocoa, Adán Funes, confesó que en 2013 se reunió con narcos junto a Carlos Zelaya, asegurando que los cachiros eran conocidos como empresarios. Tras haber comparecido ante el Ministerio Público, el alcalde de Tocoa, habló sobre este narcovideos en el que aparece reunido con el secretario del Congreso Nacional al salir de comparecer ante la Agencia Técnica de Investigación Criminal. Preguntaron por el video, por el video y lo que declaramos es la realidad. No hay ninguna prueba de que se haya otorgado dinero, entonces yo puedo dar fe de la honradez, de la transparencia del presidente Zelaya, que es un hombre que nunca ha ordenado ni nunca ha autorizado a ningún dirigente a solicitar apoyo ni de empresarios ni de ningún tipo de personas. Asimismo, el Edil afirmó que en esa reunión junto a Carlos Zelaya hubo ofrecimientos, pero nunca llegaron a concretarse la entrega del dinero. Funes recordó que la familia Rivera Madariaga eran dueños de varias empresas, entre ellas la Sociedad Mercantil Inversiones Rivera Madariaga, INRIMAR, la cual incluso llegó a suscribir contratos con el Estado. Al tener esta fama de empresarios, Funes admitió que sí estuvo presente en esa polémica reunión de 2013. El video es uno, cuál es su actitud, porque ahí aparece usted y hemos podido escuchar los audios, no se puede decir nada de lo contrario. No, yo aparezco allí, por eso yo vengo a hacer mi declaración, pero no puedo decir cosas que no han sucedido. ¿Y quién lo invitó a esa reunión, don Adán? ¿Quién lo invitó? ¿Quién lo invitó a esa reunión? Por unos amigos que organizaron la reunión. Entonces yo llegué a la reunión porque se trataba de empresarios que iban a colaborar con la campaña del proyecto político. Carlos Zelaya admitió que mencionó en el encuentro a su hermano Mel Zelaya, quien fue presidente de Honduras, derrocado por un golpe militar en 2009. Mel es actualmente el primer caballero de la nación en la corte de Nueva York. Rivera indicó que sí hubo contribuciones y que a cambio de estas, estos criminales tenían al menos una petición para Carlos Zelaya. En la corte no se presentó ninguna evidencia de pagos a Zelaya, pero el político explicó que la justicia de Honduras había abierto una investigación a quienes fueron mencionados en el juicio contra el expresidente Hernández. En la corte de Nueva York, Rivera indicó que sí hubo contribuciones y que a cambio de estas, los narcos tenían al menos una petición para Carlos Zelaya. La devolución de los bienes incautados a Carlos Lobo, narcotraficante hondureño, que años después cumplió una condena de 10 años en Estados Unidos por cargos de droga. En la corte no se presentó ninguna evidencia de pagos a Zelaya, pero el político explicó el sábado que la justicia de Honduras había abierto una investigación a quienes fueron mencionados en el juicio a Hernández y de allí su presencia en el Ministerio Público. Claro, su declaración no produjo mayores titulares, pero las circunstancias y el tiempo en el que Rivera trabajaba para la DEA sugieren que estos dispositivos de memoria podrían estar. El guión completo de una reunión del propio Carlos Zelaya, cita como el origen de su renuncia, como el diputado y secretario general del Congreso. En una declaración inesperada, Zelaya anunció que dimitía de sus cargos. A esto Rivera, líder de los cachiros, respondió afirmativamente. ¿Cuánto dinero le dio a Carlos Zelaya? Indagó Colon. Aproximadamente entre 100 mil y 200 mil dólares, señor, respondió Rivera. ¿Y Carlos Zelaya es el hermano del expresidente de Honduras, Mel Zelaya? Preguntó Colon. Sí, señor, asintió el informante. La declaración no produjo mayores titulares, pero las circunstancias y el tiempo en el que Rivera trabajaba para la DEA sugieren que en esos dispositivos de memoria podrían estar el guión completo de una reunión que el propio Carlos Zelaya hoy cita como el origen de su renuncia como diputado y secretario general del Congreso. En una declaración inesperada al salir del Ministerio Público en Tegucigalpa el sábado, Zelaya anunció que dimitiría a sus cargos para permitir que las autoridades de Honduras y de los Estados Unidos, si es el caso, investigaran una reunión en la que participó en el 2013. Ahí se habló específicamente de aportaciones que querían dar a la campaña, se hablaron de cantidades. Algunos dijeron, él va a aportar 50 mil, otros 150 mil. Y ya, realmente ahí no hubo entrega de dinero y nunca hubo entrega de dinero, por lo menos a mi persona. Zelaya reconoció que involucró a su hermano, el expresidente. Hoy quiero aquí también pedir disculpas públicamente al presidente Zelaya porque mencioné su nombre. Desde la campaña presidencial del Partido Libre, de la cual Zelaya era coordinador regional, la candidata del partido era Xiomara Castro, esposa de Manuel Mel Zelaya y hoy presidenta de Honduras. El encargado de hacer la oferta fue Devis Rivera, jefe de la banda de Los Cachiros. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.